... Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. A vueltas con el corredor del Mediterráneo, a vueltas con el tren de altas prestaciones, a vueltas con el AVE, pues ayer en Madrid, concretamente en IFEMA, tuvo lugar una gran concentración de empresarios de los afectados por el corredor Mediterráneo. Es decir, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, por la parte de Almería que le toca, evidentemente. Allí estuvieron presentes empresarios de alto rango nacional y también de algunas multinacionales, como es el caso de Almería, Cosentino, que es una empresa multinacional. Vemos imágenes aquí, precisamente, Boluda, que es el presidente de los empresarios de Valencia, pues en compañía de otros que son inseparables, como por ejemplo Roche, el presidente de la cadena Mercadona, su hermano de Pamesa, etc. Como digo, primeras marcas nacionales y también internacionales, estuvieron reclamando algo muy necesario. Y dijeron algo que me interesa mucho, porque lo he repetido hasta la saciedad. Miren ustedes, día que pase, oportunidades que perdemos. Y son irrecuperables. Estamos hablando de un medio de comunicación, de unas facilidades para el comercio, que si no las tenemos y se demoran en llegar, son cosas que vamos a perder. Porque, miren ustedes, en la globalización, en el comercio, en las actividades sociales y económicas, es importantísimo que no se pierdan, no días, sino minutos. Y aquí estamos perdiendo años, años y desesperadamente, clamando en el desierto. Porque ya verán a continuación las diferencias que pueden existir en cómo se organiza un acto de reivindicación y no un acto de reivindicación lúdico festivo, como el que aquí se hizo en Almería. Por cierto, allí estuvieron también presidentes de la Cámara y presidentes de Asenpal de la provincia de Almería, en ese acto en Madrid. Sí. Saludamos ya a nuestro Conter Tulios, Paco Micián. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Muy bien, todo muy bien. Estupendo, yo me alegro. Yo también. Hombre, por supuesto, si te encuentras bien, el primero tiene que ser tú. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, es verdad que los empresarios levantinos llevan ya bastantes años con unas reclamaciones muy duras con respecto al tema del corredor y con respecto a las conexiones de infraestructuras ferroviarias. Campañas potentes, inversiones potentes, anuncios impactantes, medidas de reivindicación muy novedosas, bien pensadas, bien decididas, bien orquestadas y, lógicamente, apostando en serio y de manera fuerte por reclamar a costa de lo que sea, de enfrentarse a quien sea, de reclamar esa inversión que para ellos creen primordial, que es poder salir por tren la mercancía de todo el levante español hacia Francia. Por lo tanto, yo no tengo más cosas que decir. Han actuado en contra de todos los gobiernos y lo hacen con contundencia y creo que están creando una tendencia que va a llegar más tarde que temprano. Aunque coincido contigo que lo que llega tarde son oportunidades perdidas, dinero perdido, PIB perdido para España, puestos de trabajos perdidos que tardaremos en recuperar. Pero, al final, yo creo que cuando alguien está convencido de lo que tiene que hacer y lo hace de una manera contundente y lo lleva repitiendo desde hace muchos años, esté quien esté al frente de ese movimiento, pues el resultado es lo que estamos viendo en la tele y lo que hemos visto en otros programas y lo que vimos en el año 2018 y lo que vimos en años anteriores. Y vamos a ver la visión de un empresario, como es Jorge Molina. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Mi visión, pues permíteme una irreverencia. Yo esperaba que el corredor mediterráneo fuera una liebre y lo que está resultando es una tortuga. Yo todavía recuerdo con ilusión el día que se nos convocó el espacio de exposiciones y congresos de Aguaduce, donde estaba Roger, donde estaba Boluda, donde estaban un montón de empresarios, y la verdad es la fuerza y todas esas cosas que ha dicho Paco, que son ciertas. El problema es que, lamentablemente, no tenemos unos políticos y unas autoridades que vayan parejas a las necesidades de, en lugar de anticiparse, no solamente vamos por detrás, sino absolutamente atrasados. Y lo que es cierto es que para una tierra, porque hacen falta unas premisas, que son esas infraestructuras, son infraestructuras de comunicación, infraestructuras energéticas y culturales y educativas. Y si realmente esas tres patas no funcionan, realmente cualquier cosa que se haga es mucho más difícil y tiene mucha menos repercusión. Y esto se está atrasando mucho. Esto va a paso de tortuga. Y son muchas las oportunidades que estamos perdiendo. Muy bien. Bueno, pues vamos, después de haber visto, como estamos todavía en sus pantallas, están viendo algunos momentos, como también la comparecencia, vamos, una entrevista que formaba parte, digamos, del espectáculo, por así decirlo, de este acto de reivindicación con la ministra, la ministra de Transportes. Y escucharemos más adelante lo que dijo la ministra. Pero, en primer lugar, vayamos a conocer de qué manera se manejan, de qué forma se manejan los representantes de los empresarios, en este caso de la comunidad valenciana, como es el caso, como es Vicente Boluda, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Bueno, pues vamos a escuchar esas declaraciones reivindicando y dejando contundentemente claro qué es lo que queremos y qué exigimos. El estado de las obras está muy lejos de finalizar y, en demasiados casos, de empezar. Y esto es un desastre para España. Nuestro país no puede perder el tren de la vertebración. En España se ha construido la segunda mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, solo superada por China. Eso es un orgullo, pero se ha hecho desde una óptica radial. Todos los caminos llevan al centro de España. Y aquí no vamos contra nadie. Pero esta España radial, desde el punto de vista de las infraestructuras, tiene como efecto una enorme pérdida de oportunidades para muchos territorios de nuestro país que, si contase con más y mejores infraestructuras, contribuirían más a fortalecer España. Genera una brecha estructural entre el centro y la periferia. Una brecha que en las comunidades mediterráneas salimos siempre perdiendo. Bien, también podemos recordar cómo Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio, pues tuvo una previa comparecencia en la subdelegación del gobierno de Almería con la ministra. La ministra, bueno, la ministra no, era la directora general de Adif. ¿Directora general o secretario de Estado? En fin, alto cargo que en definitiva no nos va a solucionar ni a sacar las castañas del fuego. En fin, es que tengo tan pésimo recuerdo de ese evento, que es que lo tengo totalmente como en el cesto de la basura del ordenador, del disco duro. Vamos a escuchar brevemente algunas de esas declaraciones que hacía en una comparecencia ante los medios de comunicación del presidente de la Cámara de Comercio y del enemigo, en este caso, porque era quien no traía el tren a Almería y estaba, pues, frenando el progreso de la provincia. Pero miren ustedes qué buenas palabricas tenía para ella. Meramente reivindicativo y lúdico a la vez. Lo que queremos es también demostrar, que yo creo que en muchas partes se ha demostrado ya, que a través de la cultura también se puede reivindicar. La cultura es muy importante para todos y también se puede utilizar para reivindicar. Eso es una constancia que queremos dejar esta noche también para nosotros, para los que estamos organizando, para la Cámara de Comercio que está organizando este acto, el que esté aquí la secretaria de Estado es importantísimo. La secretaria de Estado sabe, y lo tenemos que tener todos muy claro, que este acto reivindicativo no es en contra de nadie, no vamos en contra de nadie, ni tenemos ningún color político. Por eso es tan importante que estuviera con nosotros hoy aquí. Tenemos que pedirle a la persona que puede conseguir traernos nuestro árbol de Almería, a la que tenemos que pedir que lo traiga. Y yo creo que este acto se va a llevar, la secretaria de Estado se va a ir convencida de aquí, de la necesidad de que el tren esté a Almería, que es lo que queremos. ¿Cómo que se iba a quedar convencida? Se iba a ir convencida y contentísima. Efectivamente era la secretaria de Estado. Pero contentísima porque allí hubo fiesta, homenaje, brindis con champán. Hombre, no se va a ir contenta. ¿Qué te digo? Pues el acto requería un martinete, con el mazo y cantando a capela, y este salió por unas sevillanas. Así no se nos puede tomar en serio. ¿Paco? Paco se ha quedado absolutamente... Yo entiendo la reivindicación como un acto de protesta hacia algo que se está haciendo mal. Por lo tanto, esa reivindicación, nos guste o nos guste, va contra alguien. Contra alguien. O exigiendo algo. O contra alguien o contra algunos. Porque en este caso se han sucedido diferentes gobiernos. Pero está claro que tiene que ser seria, rígida y formal. Y como ha dicho Andrés... Y como ha dicho el Partido Popular, que prometió la llegada de la vermería en el año 2005, y eso me lo dijo a mí el ministro que era entonces Rodrigo Rato. O sea que imagínate por dónde van las cosas. Así es. Pero lógicamente cuando alguien... Yo también parto un poco de que el modelo nuestro empresarial, estos errores lo ha cometido muchas veces. Quiero decir que... Bueno, pues... Siempre se han portado así. Y a Dios rogando con el mazo, dando... No es fácil intentar llevar un ten con ten. Si uno representa algo, tiene que representarlo con todas sus obligaciones. Y si no, ¿por qué no lo represente? Es muy fácil. Pero lógicamente está muy bien en hacer el acto, está muy bien en hacer el evento, pero seguimos igual. Seguimos en las mismas. Pero es que ese acto no podía ser un evento. Ese acto tenía que ser un acto reivindicativo. Con toda la crudeza y con toda la fuerza de reivindicación de la que somos capaces. Y además en esos actos reivindicativos, lógicamente, iba a hacer una historia del tema. Y empezaría haciendo una historia de otros gobiernos que han prometido y que no han llegado. O sea, que el acto reivindicativo no tiene por qué centrarse solo en... En este que es el último, sino la trayectoria. La trayectoria del desarrollo de las obras o del desarrollo de los proyectos o del desarrollo de las promesas. Pero bueno, ya está. Esto es lo que hay. Con esto tenemos. Y esto hay que quedarse. Es que a mí me vuelve a la memoria. ¿Te acuerdas cuando nosotros nos conocimos con el Almería sin salir y en Antena 3 Radio, Almería sin salidas... Entonces, había un intento de verdad de reivindicar y de hacernos oír. Pero es que ahora que lo tenemos mucho mejor, porque fíjate todo lo que afortunadamente ha crecido Almería en el sector agrario, pero por ese mismo tiene ese cuello de botella que necesita esa infraestructura. Siempre, Jorge, ha tenido que haber alguien que, aún teniendo, pues, lógicamente, el cuidado que hay que tener, la equidistancia, no agradar a uno y desagradar a otro, intentar... Porque, claro, un presidente de la Cámara de Comercio... En aquellos entonces, en la Cámara de Comercio tenía cuota obligatoria entonces, no como la voluntaria de ahora. Sí, sí, sí. Había mucho cuidadín. Sí, sí, era diferente. Y era el que Pepe Vallejo Sorno, presidente entonces de la Cámara de Comercio, lanzase esa campaña de Almería sin salidas. Evidentemente, fue un ejercicio de valentía que no se ha vuelto a conocer en Almería en ese tipo de cosas. Pero, bueno, alguien tiene que tirar del carro. Efectivamente. Hablando de carro, después vino la burromarcha. Con nuestro añorado Pepe Guijarro. Sí, hombre, más gente. Y Tadeo. Sí, ya, ya. Verdejo. ¿Eh? Y Verdejo. Y Juan Antonio Verdejo. En fin, muchísima gente. Sí, sí, pero era un intento de visualizar que Almería necesitaba más cosas. Y eso ahora parece que se quiere... Yo entiendo lo que estás diciendo. Yo entiendo que es una posición muy cómoda de ser un peoncito de a pie. Y cuando tienes un puesto de responsabilidad tiene que haber efectivamente esa equidistancia y esa institucionalidad. Pero la fortaleza y la dureza en las expresiones no tienen por qué ser ni ofensivos, pero marcando de una manera muy estricta y no dando juego a... O sea, es que lo que ha dicho este hombre ha sido que un acto tan ilúdico. Sí, lúdico, cultural, que depende de la cultura también se convence. ¿Cómo esa necesidad de transporte, ese aislamiento secular que sigue teniendo Almería? O sea, nosotros somos quizás la única provincia de España que no tenemos en el 100% tramo de autovía para llegar a Madrid. Y eso, tenemos un tren que tú lo has dicho y referido que con el GPS entramos a 32 kilómetros por hora. Pues realmente no es para hacer contemporizar, sino poner pies en pared de una manera firme, rotunda y contundente, respetuosa, pero sin lugar a dudas. Claro, si realmente se le agasaja a esa persona, lo que piensa cuando está cogiendo el avión para irse a Madrid y decir, oye, esto lo hemos manejado muy bien, ¿eh? Bueno, por supuesto. Hemos salido... Menuda alegría le voy a llevar yo a Pedro Sánchez, cuando lo vea. Y sobre todo a Fernando Martínez, que estuvo llena. Mi ministro va a estar contento. No, pero es que claro, eso no es. Eso, lo que decíamos antes de Almería sin salidas, cuando se aplica autenticidad, independencia y sobre todo contundencia, cuando fijas el objetivo, dices, ¿el objetivo cuál es? El objetivo eran las autovías de Almería, eran los aviones que eran carísimos y que siguen carísimos y con poca frecuencia. Bueno, ahora estamos pensando a ver si nos subvencionan con Madrid. El de Madrid ahora te obliga, sí o sí, a hacer noche en Madrid para poder resolver cualquier cosa. Vamos a peor, pero fundamentalmente eran las autovías, porque los camiones tenían que ir por el Cañarete y por el Puente de Rioja. Los camiones que tenían que llevar los productos hortofrutícolas al resto de Europa. Bueno, pues los trenes y los aviones. Bien, pero se fijaba el objetivo y se decía, queremos que esto se arregle y vamos a presionar sea como sea. Y claro, por eso se hizo la campaña de Almería sin salidas, se gastó un buen dinero en páginas, en los periódicos que costaban un dineral. En ABC, en El País, en, no sé, Diario 16, entonces, todas las grandes tiradas que había de periódicos en El País estuvieron ocupadas con una página a diario de Almería sin salidas. Esa campaña. Y luego, también otra cosa, esto se conoció también, tuvo trascendencia a nivel nacional, porque yo todos los días conectaba con Antonio Herrero y con Miguel Ángel García Juez por la tarde, en el primero de la mañana y después en el programa de la tarde, de Antena 3, y contaba cómo iba progresando la burromarcha. Ahora estamos aquí en tal sitio y tal y no sé qué, hoy se ha muerto el burro subiendo la cuesta de los castaños. Entonces, cuando llegábamos los gallardos, se murió el burro, subiendo la cuesta. Pero es cierto, aquello fue una gran campaña de videovisión. Ahora hubieras tenido 10 o 12 querellas por maltrato animal. Pero bueno, imagínate, a ver si es retroactivo, me callo. Eso no siga. Bueno, pero no fui yo el culpable. ¿Cuántos años prescribe? El del burro fue otro el que se encargó del burro. Nosotros nos encargamos de otras cosas, de otras viandas. Bueno, en fin, el caso es que, dice, ¿y en qué ha quedado lo que se hizo el otro día en el puerto? No sé, ¿qué hace de esto? ¿Un mes o...? Es que no me acuerdo ya. No lo sé, me gustaría, a mí me gustaría saber. ¿Qué ha trascendido? ¿Qué me gustaría saber? ¿En qué? ¿Cuáles son los efectos que han producido? Antonio, los efectos no pueden producirse porque después de... Los efectos se produjeron, te pongo un ejemplo. Este acto del puerto fue antes de la elaboración de los presupuestos, si no recuerdo mal. Y después salieron los presupuestos y fíjate cómo salieron para la provincia de Almería. Entonces, pues, poca historia había. Pero hay una cosa más. Y por eso, si alguien no sabe, debe de apartarse. Si la gente no quiere estar, debe de no estar. Y si no se siente capaz de representar al sector, no hablo por este caso concreto, hablo en general, ¿no? De representar al sector que quiere, debe de irse o apartarlo rápido. Y si no quieres enfrentarte a alguien porque tu filosofía de vida es no enfrentarte, que hay mucha gente así, no estés. ¿Alguien cree que cuando viene el secretario de Estado no va a decir con claridad a un mes de aprobarse los presupuestos por dónde va la línea presupuestaria para el año que viene? Ya ves. Porque todos los que hemos estado gestionando sabemos que a un mes tenemos más o menos claras qué partidas te corresponden. Puede haber cambios, porque falta un mes todavía para aprobar los presupuestos. Hay que votarlos, hay que decidirlos. Pero más o menos, ¿sabes decirle al interlocutor que está diciendo que va a estar la obra de tal calle? ¿Va a los presupuestos, los columpios infantiles de tu barrio? Va, entonces cuando viene alguien le puede dar tu asco de contundencia. O sea, aquí a un mes antes de aprobarse los presupuestos nadie pregunta cómo van los presupuestos para el año que viene. Si es que no, Paco. ¿No va? No, no, no se sabría, perdón. No se sabría por una razón muy sencilla porque hasta última hora no sabes cuál es el apretón que te van a dar los nacionalistas. Tanto los vascos como... Bueno, eso aparte. También los canarios o el de cuenta. Puedes indicar más o menos por dónde pueden ir las tendencias y puedes ir indicando cómo van los proyectos y cómo van los estudios ambientales y cómo van los premios. Yo diría más, puesto que en el presupuesto de este año había unas cantidades que no se han ejecutado, por lo tanto, para poder explicar qué es lo que nos había hecho y cómo se va a obviar todos esos problemas para ejecutarlos. Es decir, que sin tener que necesidad de llegar a nuevo... Y voy más lejos. Y para cómo de mal, ahora mismo tienen una situación adversa. O sea, los medios de comunicación en Almería han sido muy críticos en sus portadas con los presupuestos del gobierno porque eran escasos. Entonces, todos los que vayan a reivindicar algo saben que además cuentan con un apoyo real de unos medios de comunicación que han visto a la hora de diseccionar los presupuestos que no se les puede engañar, que los presupuestos han sido malos. Y habéis visto grandes editoriales, habéis visto gente hablando en la radio, habéis visto periodistas escribiendo en los medios de comunicación e indicándolos así. No se puede engañar a la gente constantemente, los periodistas venían ahí ya más molestos o ha habido las cabeceras, estaban más molestas. Pero sigo diciendo que la reivindicación, la palabra lo dice, hay que reivindicar con fuerza, no vale reivindicar con tibieza. Nosotros venimos atrasados, tenemos problemas. Repercute en el futuro de nuestro hijo, repercute, aunque no lo crean, en las empresas y en el presente actual de la gente que está representando en la Cámara de Comercio, que representa a los empresarios almerienses en los distintos órganos que hay en Almería. Y entonces lo que hay que exigirle o lo que hay que pedirle es, o estás o no participes. Lo que no podemos es tener una postura de este tipo porque al final nosotros no venimos pidiendo algo que es novedoso y que hemos empezado hoy a pedirlo y que lógicamente cuando empiezas a pedir una cosa y a reivindicar una cosa el primer día, empiezas con corrección, con la mayor educación posible, con el tono más bajo posible, porque se nos ha ocurrido hoy que vamos a hacer un parque de atracciones de la Guarnes que es muy importante para la ciudad. Venimos con una historia que como tú bien decías, tenías el pelo moreno, comías más pescado y tomabas algo más de vino del que tomas ahora y era el año 2005, antes del 2005, hace 20 años, cuando prometieron que la obra estaría un gobierno, después otro, después otro, después otro. Uno han hecho más, otro han hecho menos, uno han hecho mejor, otro han hecho peor. Ya han sido juzgados, como diríamos en términos judiciales, porque ya han sido votados, ya han sido eliminados, quitados, han perdido o han ganado. Pero toca contar una historia que tiene 25 años ya de retraso, y aquí ya con 25 años de retraso no caben medias tintas, cabe reivindicar con fuerza. No sé si reprocharte la alusión que has hecho al pescado y al vino, porque claro, luego está esta inteligencia natural llamada rufián, que dice que desayunar fruta fresca y cenar pescado, pues es propio de fachas. ¿Ah, también? Sí, 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 sí. Bueno, lo ha dicho de otra manera, lo ha dicho de otra manera, que en lugar de tomar tigretones y bollicados, pues que tomar fruta, que tal y que cual, que eso, eso lo hace la gente más pudiente y que la alimentación también influye. Bueno, yo creo que el rufián todavía va anclado en el año 536, viva anclado en el siglo XX, siga anclado en el año 40, siga anclado en el año 41. Bueno, en el mundo en el que vivimos hay dos cosas que yo creo que son fáciles de comprar para cualquier, para toda la sociedad, y una cosa que es fácil comprar es la fruta, hay productos caros, claro que hay productos caros en la fruta. Si te traes un mango importado en avión, que viene de un día para otro y lo quiere estar... Marca el avión. Pero hay muchas frutas que puedes tomar. Entonces yo creo que viven anclado en el pasado, como el que decía no había pescado o el que decía... Y si no... Yo de otra manera, como no tengo esos hábitos, que son malos mis hábitos, no son de dieta mediterránea, pues soy más comunista que al entonces. Porque si te cuento lo que tomo de mi encuadro, te quedas muerto. De todas maneras, una recomendación... Lo nota mi cuerpo, eso también es verdad, lo nota mi cuerpo lamentablemente. Una recomendación es que en la 2, ya mi Oliver, el cocidero inglés, ahora está haciendo menús veganos. O sea, pueden verlo para que realmente no haya esas escaseces que dicen... Bueno, que se nos ha escapado la ministra. Pero hasta en eso entran, hay que reconocer que hasta en eso entran, ya hasta en la alimentación, si es de fachas o no es de fachas, que toman o que comen... Es que es el discurso, es el discurso. Es que no tienen otra. Y por otro lado, hay que reconocerles que son muy creativos y muy audaces. Exactamente. Que llegan a la osadía, ¿no? Y además, eso tiene una enorme capacidad de distracción. Fíjate que en esta mesa... Hablando de alimento, entretiene y no alimentado. Exactamente. Estamos hablando de esto y no alimentando otras cosas. Bien, que se nos escapa la ministra, porque la ministra también intervino y en este acto de IFEMA en Madrid, más de 1.500 personas, en su mayoría, en su inmensa mayoría, empresarios, reivindicando el corredor mediterráneo. Bueno, pues vamos a escuchar la ministra, porque sobre todo vamos a elegir el tramo de su conversación, ese conversatorio que tuvo en este acto en Madrid, cuando alude a Almería. Vamos a escucharle. Estoy en disposición de afirmar que sí, que para el 2025-2026, al menos, la conexión entre Almería y la frontera francesa estará ejecutada. Por lo tanto, todos los tramos que están en la actualidad en ejecución estarán finalizados y garantizarán esa conexión 2025-2026-Almería con la frontera francesa. Por lo tanto, vamos a dar un impulso, como yo creo que nunca antes se ha hecho, y me remito, insisto, a las pruebas, a los hechos. Hombre, sí, me remito a las pruebas, ya lo he hecho, entonces esto, haz calendas grecas. Bueno, es que vamos, me remito a los hechos, dice encima, es que es increíble. Y sobre todo el grado de credibilidad que tiene un gobierno presidido por el presidente más mentiroso que conoce la historia de España. Si es que vamos, yo no sé cuántas mentiras que puede proferir este hombre por segundo. Es una velocidad vertiginosa. Sí, pero hay que reconocerle una enorme habilidad, porque con una mayoría tan precaria está consiguiendo meter mano a muchas cosas. Algunas de ellas pagaremos las consecuencias en el futuro, más mediato que futuro, o sea, que lo veremos, porque se está llevando una política que yo considero errónea. Está claro que a Zapatero le dijeron, o recorta, o te cortamos. Y recortó, y perdió las elecciones. Y a Esther le han dicho, gasta, que hay que volver a revitalizar la economía. Pero gastar tiene que ser con cabeza. Es que, por ejemplo, es que es en los mínimos detalles. Estamos con la reforma laboral, ¿no? Pues leo del economista el otro día que, primero, de esas cifras de crecimiento del empleo que han dado, el 35% son empleos públicos. O sea, que de cada 10 empleos que se están creando, 3,5 son empleos públicos. No están incluyendo, lógicamente, los 200.000 que todavía siguen en ERTE, ni aquellos autónomos que han cesado la actividad. Pero realmente te venden como que estamos creciendo. Y en esa reforma laboral están incluyendo cosas que dices, esto vamos a ver a dónde nos lleva, no va por ahí. O sea, la flexibilidad de Dinamarca, o la mochila austriaca, o las pensiones suecas, como modelos que son analizables. Pues nosotros estamos en una guerra completamente diferente. Y eso nos acabará pasando factura. Y si encima el dinero que venga se malgasta en cosas, pues claro, es decir, si es gasto, el gasto del Estado es productivo o no productivo. Si se convierte en gasto no productivo, pues lo que nos trae es, en el medio plazo, atraso y perder aceleración. Y ahora mismo lo que nos hace falta es acelerar y tirar para adelante. Bueno, por terminar con este asunto de las comunicaciones, del corredor mediterráneo, del AVE, vamos a conocer ahora cuál es, digamos, la primera reacción que ha tenido el portavoz de la mesa del tren. José Carlos Tejada, bueno, pues no ve bien que efectivamente se retrasen tanto las obras, etcétera, etcétera. Pero lo que más le incomoda es que la ministra haya ido a Madrid y no se reúna con la mesa del ferrocarril de Almería. Vamos a escucharle. De nuevo, pues son promesas y esta tierra está más que harta de que el responsable de turno nos cuente milongas que al final, en la práctica, y si echamos la vista atrás, por desgracia, siempre ha sido una constante, no se llevan o no se ejecutan. Por lo tanto, las declaraciones de la ministra las metemos en el congelador por ahora y le decimos que la mejor promesa es que los tres tramos de alta velocidad de Almería se reactiven y le den un impulso importante. Cuestión que por ahora tampoco hemos visto. Bueno, y más adelante dice que está, bueno, pues muy insatisfecho con este gobierno porque es que la ministra en este caso no ha venido de Almería. Motivo más que para hacer otro brindis. Bueno, yo... Un rato reivindicativo lúdico. Bueno, yo sigo diciendo lo que pensamos, ¿no? Que yo sí creo que la ministra ha dado ya una fecha, que es una fecha, creo que la ha dado, o que la ha dicho, ¿no? Pero me refiero que sí creo que puede cumplir con la fecha. Va a ser un poquito más tarde, va a ser un año y medio más tarde, pero es verdad que yo creo que en esta década acabamos... En esta década se acabará esa conexión. Entre otras cosas porque hay muchas inversiones en los tramos valencianos, en los tramos licantinos, en los tramos de Castellón, y prácticamente muchos tramos terminados. O sea, que faltan cruces, circunvalaciones, pueblos, pequeños pueblos de la costa que atraviesan. También tuvimos un crecimiento desordenado. ¿Sabes tú que hay casas, 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 pueblos, 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 barrios, barrios, barrios? Sí, sí, lo peor está en Almería. Y yo creo que sí, lo que más queda por hacer en Almería. Yo sí creo que van a terminar. Espero que quede algo por terminar por Valencia para que sigamos para abajo, porque como terminen lo de Valencia rápido, lo de Alicante rápido y lo de Murcia rápido, podemos eternizarnos aquí otras dos décadas más. Sí, sí, sí. O que hagan como también nos contó en su día Nono Amate cuando era secretario del Partido Socialista y diputados en las Cortes, que nos trajo la buena noticia que el gobierno había decidido que la autovía de Almería iba a pasar por Los Vélez. Y dijimos todos, ¿cómo por Los Vélez? Pero bueno, por Los Vélez y también por Almería Capital. No, 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 no es necesario que llegue la autovía hasta Almería. La autovía de Almería. Pasó, pasó por Los Vélez para nada hacer. Bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Claro, claro, pero que el tramo ese, parecía que como ya ha pasado por la provincia de Almería, pues ya había llegado Almería. Y entonces justificó que lo ideal era que pasara por Los Vélez para establecer una rápida comunicación entre Murcia y Granada pasando por Almería. Pues no hubiéramos visto, no hubiéramos visto, atravesando todavía el vado de Portolumbran, aquella rambla de Portolumbran para subir para Los Vélez. Es tremendo. Yo sí creo que van a, veo que tiene todavía querencia murciana, ya sabéis que como en su juventud estuvo por ahí trabajando, pues tiene querencia murciana porque veo que se le quedan nombres de la rambla nogalte, como bien dice, ya encauzada hace muchos años en el Portolumbran. Después de las inundaciones, aquí es Santa Bárbara y cuando truena. Que por cierto, mira que son pueblos, el Portolumbran le toma mucho parecido a Vícar, quiero decir, son pueblos así muy largos, muy largos, muy largos, con muchas carreteras, va a través de esas dos casas a un lado, dos casas a otro y seguimos. A Portolumbran le salva que tiene algunos errores estéticos guardados en algunas tiendas de cerámica. Bueno, sin embargo en Vícar lo exhiben en medio de rotonda. Yo sí creo que van a llegar y creo que José Carlos puede tener este aspecto razón. Hemos pedido muchas solicitudes, hemos dicho que en gran ministra aquí hay una secretaria de Estado, allá no. Es verdad que ahí había más peso específico, estaban en Madrid, o sea, habían hecho un pedazo de evento en Madrid, se habían desplazado ellos, que no sé tampoco si eso estéticamente es muy bueno, se habían desplazado ellos, pero a mí no me importa ya que vengan o no vengan, estén o no estén. Ni unos ni otros. Lo que sí es cierto es que estamos con retraso, eso provoca problemas de futuro para nuestra provincia, para nuestra ciudad y vamos a ver si se resuelve rápido. Bueno, pues vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos y tenemos más cosas, porque claro, también habría que hablar del Ayuntamiento de Almería, que se presentan en el próximo pleno algunas mociones muy interesantes y de todo ello vamos a discutir. Por cierto, hablando de políticas energéticas, antes Jorge hablaba de la política en cuanto a la economía y la sociedad, que puede ser repercutible en el tema de pensiones, en el futuro inmediato de los sueldos, de los puestos de trabajo, etc. Y de la política energética, tenemos alguna política energética porque ahora resulta, y lo emplazo para después de la publicidad, mientras que España tiene, el gobierno de España, el gobierno socialcomunista pretende cerrar todas, absolutamente todas, las pocas centrales nucleares que nos quedan, Francia va a ampliar. Ahora mismo Francia produce casi el 70%, por poco, el 70% de la energía eléctrica que se genera en Francia es de naturaleza nuclear. Y es Francia el país que sitúa sobre Europa el 50% de la energía nuclear del continente. Y esa es la tendencia, a abrir más centrales nucleares, que no contaminan el medio ambiente, que no producen CO2, que descarbonizan, etc. Y mientras tanto, España, esperando a ver qué pasa con el gasoducto que entra por el... por el Alquián, desde Argelia. Ya ves lo que dice Lukashenko. Sí, y luego Austria, Austria anunciando ya el apagón. Por cierto, ¿creéis que habrá apagón o no habrá apagón? Os lo pregunto para después. Porque claro, ya Polonia está como está con la frontera con Bielorrusia. Y luego, por otro lado, Austria anunciando y Alemania. Alemania que se nutre fundamentalmente del gas natural de Lukashenko. En fin, un panorama que para qué les cuento. Un futuro inmediato y sobre todo unas navidades muy calentitas, por no decir otra cosa. Enseguida volvemos.